Hola que tal, ya estoy aquí de regreso, vean ahí tengo las monedas de la cacería que hice hace rato Les traigo una información, les había yo comentado que quizás la casa de la moneda Que no creía yo que la casa de la moneda ya había vendido todas las monedas Y vean ustedes, vean este es lo de la casa de la moneda USA Mint, vean, dos rollos por 36 dólares Y yo les había mencionado con anterioridad que estos rollos iban a ser muy coleccionables Especialmente por ese tipo de envoltura que tienen Y están volando estas monedas La casa de la moneda aún tiene esos dos rollos Ya no tiene bolsitas de 100 monedas que costaban 40 dólares Las vendían por separado En Ebay aún no las ponen En Ebay aún no las ponen Pero ya no tienen de ninguna Solamente de Filadelfia y de Denver Ahora déjenles muestro rápido Porque ya me metí a Ebay Y en Ebay está esto, vean Alguien está vendiendo esta moneda Ahí tiene tres ofertas Ya está en subasta Pero esta moneda es solamente Machine Doubling Inclusive no tiene nada de exorbitante Pero vean esto es lo que les quería mostrar Esto es lo que quería yo comprar Estos tres rollos Y bueno, desafortunadamente tuve que salir Y llegué tarde Pero vean la cantidad que está pidiendo esta persona Esto lo vendieron creo como por 48 dólares Creo Y esta persona le está queriendo ganar No solamente el 100% Está queriendo ganarle el 1000% Porque parece que eran 48 dólares por los tres rollos Entonces se está pidiendo casi 500 dólares Por estos tres rollos Que salieron a la venta Vean lo que dice aquí en la descripción A ver si es este Porque le estaba yo leyendo la descripción De lo que dice aquí Vean lo que dice The reverse stealth design Parece que no es este Parece que era otro rollo Déjenme ver si es esta Oh Sí, déjenme ver Dos, tres cajas This roll is committed No Es 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 En la otra yo creo Déjenme revisar la otra Este La otra venta que tenía Creo es esta Déjenme ver si le atino Déjenme ver la descripción Dice Y sí Pues eso fue lo que Lo que Presentía yo Que ya las habían vendido Pero también aquí no lo tiene Es que en la computadora Me da otra descripción Entonces no sé si es esta Pero hay una donde dice Que Que la Que las vendieron en En 15 minutos Que en 15 minutos La casa de la moneda vendió Oh sí, vean aquí está Sold out In less than 15 minutes Así que Esto es lo que Lo que pasó Y yo se los comenté Desde antes Desde hace mucho antes Les dije que Que pusieran atención Desafortunadamente No pensé que 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 fuera a ser tan Exagerada La compra de estos Y Sabía yo que el 7 Sabía yo Pero olvidé Pude haberlas comprado Por medio de mi De mi celular Pero pues no No pude Así que Ya lo saben En las próximas Ventas que vienen Parece que en marzo Es la segunda moneda La segunda El segundo diseño Y va a ser mucho más Coleccionable Porque es una Creo fue una De la primera Astronauta Creo es lo que sigue Y entonces Eso va a ser Mucho mucho más caro Van a ver que Que van a Van a ser Más Más caras Que esta primera De Maya Angelou Aún Los Coindealers Donde yo compro No tienen esas monedas Pero en cuanto Las tengan Si están Más baratas Aunque no son Rollos de USA Ming Wrap El papel Con lo que la envuelven Es papel de banco Pero aún así Esas están Las están vendiendo En 40 dólares En eBay Imagínense Así que Esta es la Breaking news Compren Los que puedan Comprar En USA Ming Up No se van a arrepentir Aunque sea un set Para que los guarden De colección 36 dólares Hasta luego Youtubers Buenas noches